Hola amigos como estan? Bienvenidos nuevamente a otro nuevo video con mas informacion al respecto El dia de hoy les traigo dos temas bastante interesantes Vamos a hablar del tema de la señorita Nerea Godinez Que uy sigue dando de que hablar Ahorita van a escuchar que es lo nuevo que acaba de salir de ella Y tambien les traigo el tema de la señora Bárbara de Regil Que uy esta señora de verdad que me causa gringe Pero bueno se esta hablando de ella bastante por algo nuevo que se le acaba de ocurrir hacer Haganme el favor pero ahorita ustedes van a escuchar de que se trata Antes de continuar con la informacion como siempre te quiero invitar a que te suscribas a este canal A que actives la campanita de notificaciones para que Youtube te avise cada que subimos un video Recuerda que este canal es plenamente informativo Todo lo que tu vas a ver y escuchar es de dominio publico Lo puedes encontrar todo en internet Muy bien una vez dicho esto vamos a pasar directamente a la informacion Porque yo se que muchos de ustedes quieren saber que es lo nuevo que esta saliendo con Nerea Godinez Recuerdan que hace un par de dias estabamos hablando incluso hicimos un video donde Nerea Godinez habia desaparecido de sus redes sociales Ella misma le habia comentado a sus seguidores que ya se iba a alejar de las redes sociales por un tiempo No sabiamos exactamente porque evidentemente en las redes estuvieron sacando sus conclusiones Del porque Nerea Godinez probablemente cerraba sus redes Mucha gente estuvo diciendo por tanto hate que esta chica estaba recibiendo Mejor decidio por paz mental pues alejarse un tiempecito Despues para los que no se han enterado En esta semana tambien se ha rumorado Se ha mencionado en varias redes sociales De que Nerea Godinez Escuchen esto Cerro sus redes sociales Porque al parecer el padre de su hijo la esta demandando Esto es lo que se ha estado mencionando en las redes sociales Incluso uno que otro youtuber ya ha dado esta informacion Que supuestamente Nerea Godinez esta en este momento en problemas legales con el papa biologico de su pequeño No se ha confirmado hasta ahorita Nerea tampoco ha dicho absolutamente nada en sus redes sociales El punto es que Nerea supuestamente se habia desaparecido por alguna razon Pero que creen Pues no tardo Resulta que siempre no Que no se va a ir Regreso como al tercer dia de que se habia desaparecido de sus redes sociales Aparecio haciendo un en vivo en facebook Porque en su instagram Al parecer su instagram todavia lo mantiene en privado Porque yo estoy completamente seguro Que no va a perder casi un millon de seguidores Que tiene en su cuenta de instagram Pues bueno Aparecio en la red de facebook Haciendo un en vivo Platicando Respondiendole preguntas a la gente que la esta siguiendo Y ahi basicamente dejo totalmente en claro Que ella ya no va a permitir que esto le siga afectando Ella va a continuar con su vida de manera lo mas normal posible Bueno Una vez que ya les resumi todo esto Ahora viene lo interesante El dia de ayer se ha estado publicando O se ha estado viralizando El tema de que Octavio Ocaña Dejo un seguro de vida Y se dice y se habla Supuestamente De que tambien dejou un testamento Me cuesta un poquito de trabajo Creer que realmente dejou un testamento Pero el tema del seguro de vida Pues si lo puedo llegar a creer Un seguro de vida Que repito En las notas que estan apareciendo en internet Estan asegurando que quien es la beneficiaria De ese seguro de vida Es la señorita Nerea Godinez Haganme el maldito favor Si esto resulta ser verdad Que fea situacion Sinceramente Que fea situacion Porque pues esta señorita se va a beneficiar Incluso ya estando muerto Octavio Ocaña Ella va a seguir beneficiándose De Octavio Ocaña Repito Si esto Llega a ser verdad Pero de algo que me enteré El dia de hoy Es que Al parecer Al parecer Es verdad Que este Octavio Ocaña Si le dejou Unas propiedades Pero No se las dejou A Nerea Godinez Octavio Ocaña Hay que recordar Que el queria muchisimo Al pequeño Al niño de Nerea Godinez Lo queria como si fuese su hijo Hay que recordar Que el lo queria muchisimo Asi que No lo dudo No dudo mucho Respecto a esta nota Que sacaron El dia de hoy En un medio de comunicacion Alla en Tabasco En donde basicamente Nos cuentan Que efectivamente Octavio Ocaña Le dejou Dos propiedades Pero A nombre Del Pequeño Hijo De Nerea Godinez Esto es lo que basicamente Ha estado surgiendo Con el tema Pero la gente Si tiene Muchas dudas Y quieren saber Y confirmar Si realmente Octavio Ocaña Ese seguro de vida Se lo dejo Todos los beneficios A Nerea Godinez Estaria bien Que Nerea En algun directo Como estos Que esta acostumbrada a hacer Pues salga Y lo aclare Porque hay mucha gente Que se esta creyendo Que realmente Es asi la situacion Ahora Con lo que sacaron El dia de hoy En este medio de comunicacion Diciendo Diciendo Que si Que Octavio Ocaña Si dejou Dos propiedades Pero El beneficiado De esas dos propiedades Será El pequeño Hijo De Nerea Godinez En fin Tu que opinas Respecto A este tema Realmente Realmente Crees tu Que Octavio Ocaña Se le haya ocurrido Dejar Como beneficiada De ese seguro de vida A Nerea Godinez Podria ser Podria ser Porque Se sabe Que Octavio Ocaña Si Si queria A esta muchacha A la que hemos visto Que realmente No ha demostrado Ningun Sentimiento Hacia Octavio Ocaña Respecto a todo Lo que se ha dicho Tanto en medios De comunicacion Como en las redes sociales Pues es a Nerea Godinez Ella si No se ha mostrado Realmente Dolida Nada Absolutamente Nada La hemos escuchar Decir en un medio De comunicacion Que ella si Efectivamente Paso por el lugar De los hechos Cuando Octavio Basicamente Estaba ahi Estrellado Chocado Alrededor de muchos policias Y ella decidio Seguir su camino Le dio completamente Igual Supuestamente Lo primero que se le ocurrio Hacer es Llamar a su abogado Para aqui Como porque Llamas a tu abogado Digo Por sentido comun Lo primero que haces Es llamar A un familiar A la mamá Al papá A la hermana No se Pero a ella Lo primero que se le ocurrio Fue Llamar a su abogado Como para que Pero bueno Asi estan las cosas Con Nerea Godinez Ya mas adelante Les traeré mas informacion Respecto al tema Porque todavia No esta muy claro Realmente Quien es el beneficiado O la beneficiada De ese seguro De vida Que tanto se habla Que dejó Octavio Ocaña Ahora si Vamos a cambiar Un poquito De tema Y vamos a hablar Para los que no saben Y son nuevos En este canal Aqui tenemos A una Que le llamamos Nuestra actriz Favorita Y estoy hablando Como les dije En el principio Hablo De Bárbara Me vendí Osea Bárbara De regil Y le digo vendí Porque ya conocemos Su historia Esta señora Se vendió A un partido Político Bien Que es lo que Se esta hablando De esta señora De verdad Que no me lo puedo creer No me lo puedo creer Resulta Que Estan sacando Notas En internet Respecto A algo nuevo Que a esta señora Se le ocurrio No se si la señora Se esta quedando Sin dinero O realmente La proteina Esa que estuvo vendiendo No le esta Dando buenos resultados Porque todos sabemos Que si tu consumes Esa dichosa proteina Podria traerte Problemas De salud Eso es lo que En su momento Se estuvo comentando Respecto a la proteina De Bárbara De regil Que incluso Estuvieron saliendo Testimonios De gente Que compro dicha proteina Y de verdad Que la dejaron Por los suelos Bueno Ahora Que es lo que Esta haciendo la señora Para seguir Buscando Dinero Escuchen Con atención Lo que ahora Esta señora Se le esta Ocurriendo Hacer Debido Al paro De actividades Por la llegada Del bicho Varios famosos Recurrieron A otros Métodos Y alternativas Para obtener Dinero Fue así Como la venta De saludos Personalizados Se hizo popular Por ejemplo Kuno Que estuvo pidiendo Creo que hasta 2000 pesos Porque te manda Un saludo What? En serio? Sin embargo Bárbara Me vendí O sea Bárbara de regil Decidió reinventar Este modo Por lo que ahora La actriz La fitness coach Ha puesto A la venta Videos Motivacionales Que además De estar Personalizados Tienen una duración De un Minuto ¿Cuánto? ¿Cuánto cobra Bárbara de regil Por un video Motivacional Personalizado? La también Influencer Sorprendió A sus seguidores Al informarles Que ahora Quien lo desee Puede recibir Uno o varios Videos Motivacionales Personalizados A cambio De un Módico Precio Por medio De sus historias De Instagram La protagonista De Rosario Tijeras Explicó Cómo sus fans Pueden obtener Un video Motivacional Totalmente Personalizado Se habla De que si tú Quieres un video Personalizado De esta señora Supuestamente Motivándote Te puede llegar A costar Hasta más De mil Pesos Mexicanos Unos 60 dólares Estadounidenses De verdad Quiero Quiero saber Que gente Con dos deditos De frente Se atreverá A pedirle Un video Motivacional A una persona Que sabemos Que clase De persona Es Sabemos Que es Refalsa Mentirosa Actúa Pero actúa Muy bien Cuando se trata De ganar Likes Y seguidores Como por ejemplo Hace poco Fue criticada Por el hecho De salir A llorar Porque se le había Muerto Un perro La señora Se veía Contrafalsa Las lágrimas Recuerden Que ella Es actriz Puede Engañar Y puede mentir Bastante bien A la señora Aquí en este canal Hablamos mucho tiempo Acerca de ella Ni en su trabajo La toleran En todo lugar Donde esta señora Se para Genera Esa mala energía Que realmente Provoca Que te quieras Mantener Alejado De ella Hemos sabido Que la señora Se vendió A un partido Político Mintió Ha dicho Infinidad de estupideces Hemos visto Como le ha dado Un cabezazo A su madre O sea De verdad De verdad Quien En su sano juicio Quisiera Un video Personalizado De esta señora Quien No dudo Que va a haber Uno que otro fan Totalmente perdido Y mal de la cabeza Que va a estar dispuesto A pagarle Ese dinero Por un video De un minuto En el cual No te va a servir Absolutamente Para nada No te va a motivar En nada Si tu realmente Tienes algún problema Acude Con algún profesional No tires tu dinero De esta manera Esta señora Lo único Que esta haciendo Con esta estrategia Nueva Es ver De que manera Sacar Más dinero A sus fans Ya lo intento Con su proteína Y al parecer La proteína Fue un total fracaso Porque ya veo Que ya no la anda Mencionando Como la mencionaba Anteriormente Pero de verdad Piénsenselo Dos veces Antes de realmente Pagar Por un video Motivacional De esta señora Que tiene un historial Terrible Terrible En redes Sociales En fin Ahí tienen ustedes La información Chicos Yo con esto Me despido Muchísimas gracias Por haberme escuchado Ya saben ustedes Si el video te gustó Compártelo con tus amigos Suscríbete a este canal Para que te mantengas informado Básicamente De todo Nos vemos En el próximo video Bye bye gente Chau 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 Chau